Erika Luna nos confiesa que se siente muy preocupada porque sus dos sobrinas estarían corriendo un grave peligro en las manos de su padre Américo y su madrastra Carla Panini. Así como lo estás escuchando, Erika Luna se abrió con la prensa y hasta nos contó quién interpretará a su fallecida hermana en el próximo proyecto. Amigos, bienvenidos una vez más a Famous Close-Up y hoy les traigo un chismecito caliente directamente desde Monterrey. Y es algo muy contundente que está sucediendo dentro de la casa donde viven Carla Panini y Américo Garza. Y es que nos enteramos a través de una entrevista que le hicieron a la hermana de Carla Luna en Chismes No Like que las niñas estarían corriendo un gravísimo peligro dentro de esta casa. Y es que nada más y nada menos Carla Panini en medio de una afección respiratoria, en medio de una situación de crisis que pasa a nivel global, ella lo único que le importa es verse bien y cuidar su figura. Y así como lo escuchas, pues esta sería la razón principal por la que estas niñas se estarían exponiendo a enfermarse de este virus. Y es que Carla Panini diariamente mete a personas diferentes dentro de su casa para que la entrenen. Y estas personas no contarían con las medidas necesarias, que si cubre boca, que si guantes, ni absolutamente nada, para que ellos no propaguen pues esta misma enfermedad dentro de la casa. A todo esto le sumamos pues que ni ellos mismos, ni Carla Panini, ni Américo Garza pues cumplen un distanciamiento dentro del mismo hogar, por lo menos para que ellos se cuiden y no contagien a las niñas. Aquí estaría pasando todo lo contrario. Estos dos personajes tan odiados por las redes sociales y los fanáticos de Carla Luna, pues se estarían tomando hasta selfies de manera muy cercana con los entrenadores. A todo esto le sumamos que constantemente a la casa entrarían personas de servicio diferentes absolutamente todos los días. Es decir que la propagación pues es muy pero muy fácil que se dé. Erika Luna no se quedó callada con esta situación y aprovechó el espacio que le dieron a través de chismes no like para decir todo lo que pensaba y todo lo que decía. Evidentemente a través de esta plataforma, a través de este programa fue que nos enteramos pues que las niñas estarían totalmente expuestas a enfermarse por culpa de su padre y también por culpa de su madrastra que en definitivamente no le prestan ni un mínimo de atención. Erika Luna también habló de todo el problema que han pasado puesto que Américo Garza no le ha dejado ver del todo a estas dos pequeñas. De hecho los más afectados en esta ocasión pues serían los padres de Carla Luna quienes evidentemente extrañan a las pequeñas. Sin embargo en esta oportunidad Erika hizo un comentario bastante preciso diciendo que hace poco pues su padre cumplió años y que a ella le parece una falta de respeto total pues que en este momento ellos no puedan ver a las niñas por exponerse ante el virus que está de moda pero que estos dos personajes es decir Américo y Carla Panini pues si puedan meter a gente desconocida a la casa y a compartir con ellas cuando ni siquiera pues a ellos les dejan darle un abrazo ni tener un sentimiento cara a cara con estas pequeñas. Erika también explicó pues que hace poco llegaron a un acuerdo en el cual pues los padres de Carla Luna podrían hablar dos veces por semana a través de videollamadas con estas pequeñas cosa que evidentemente los ha acercado muchísimo sin embargo esto no es suficiente para todo el cariño que ellos le tienen además que estas niñas pues representarían una parte emocional bastante grande que les recordarían pues a la misma Carla Luna sin embargo esta situación aparentemente seguirá dando de qué hablar pero Erika nos confesó que ya tienen a un personaje perfecto para interpretar a la mismísima Carla Luna y que este personaje se trata de alguien quien está dentro de la familia así que me encantaría saber quiénes creen ustedes que sería esta persona para darle vida nuevamente a Carla Luna los leo aquí abajo en los comentarios y no se olviden de suscribirse y darle like al video si te gustó